Es una cosa de loco. Que recuerde, nunca fue tanto. Vienen los padres, viene la madre con los chicos. Que quiero llenar de panini, quiero llenar de panini. Y es comprensible. Mirá, abrí un paquete y me tocaron todas repetidas. ¿Tranque, amigo? Acá tenés de todas para elegir. Condiolita, jamón, lo que quieras. Uy, mirá, me tocó salá. Me... A mí, le... 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 Esa es la difícil. Y no paramos de imprimir. Acá adentro hay algo especial, ¿eh? Tocó jamón. Me ha llenado, viejo. ¿Y qué más queremos nosotros que ver a la gente feliz?